¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! ¡Ahhh! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno, chicos, reaccioné a goles en contextos, el de Maxi vs México, que me dolió el corazón Al final del video les dejo una tarjetita para que vean el epique y lo vean si no lo han visto Y la verdad fue doloroso, fue doloroso recordar aquel gol que nos metieron en el Mundial Siento que fue un partido lindo, eso no lo voy a negar, siento que fue un partido muy lindo, muy lindo Pero al final, pues, ganó Argentina con un golazo que es imparable, la verdad, de Maxi Pero me recomendaron Messi vs México, dije, bueno, por si fuera poco y ya me tocó torturarme viendo eso Ahora me voy a torturar viendo este, pero bueno, es parte del show, es parte del show Para mí es fútbol, disfruto lo bueno y lo malo, así que vamos a disfrutar este de goles en contexto Messi vs México 2017, a ver qué tal está, no recuerdo qué pasó, para ser sincero Pero seguramente ahorita que vea el video lo voy a recordar, así que nada, chicos, vamos a comenzar con el video Y pues, venga, 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 chicos, vamos aquí en el videito, ojalá no sufra mucho Bueno, ya no sé qué saben lo que hicieron hoy a no ночo, 5 horas, yo en televisión, voy a ver el equipo argentino fußballteam gesehen, no ursachen, es war ja nicht gegen deutschland und ich muss sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut. 5 zu 0 ist ja wunderbar und dann bin ich hierher gekommen und habe eigentlich gesehen, das beste Tango Orchester der Welt, die Berliner Philharmoniker. Und sie haben eigentlich gegen niemanden gespielt und trotzdem gewonnen. Durante la Copa América de Venezuela 2007, hubo unanimidad futbolística en la selección. Algo que parece imposible, en un país captado ideológicamente en grietas, si sos o no sos, en el fútbol sucede más o menos lo mismo. Pero con esa selección, bilardistas y menotistas se identificaban. La reducida, oportuna y esperada sociedad Riquelme Messi, era el plato más nutritivo de las cenas argentinas. Por eso las expectativas generan a la gente, 56 puntos de rating, venciendo todos los récords de aquelas 4 años. Porque la gente quiere ver a Riquelme, a Mencia, a Tevez. Sigue la tensión, por eso vamos a tomar contacto con Florencia Chévez. La toma de Rehenes ya lleva más de 6 horas. Florencia, contanos que se espera para las próximas horas. Hace un ratito nada más, dos policías entraron al edificio con un televisor. Nos preguntábamos, un televisor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Quieren ver la Copa América? El partido de fútbol, Argentina-Paraguay. ¿Sabés cuántos puntos de rating hizo la selección? 50. ¿Cuántos picos de rating hizo? Hizo picos de 60 puntos en Canal 13. ¿Qué te sugiere eso? Le dije, algo debe gustar, gracias a Dios. Si los partidos están marcando tantos puntos de rating, quiere decir que el equipo está contagiando. La criatura de la que todos hablaban en Europa se adueñó de la titularidad de uno de los puestos más disfrutados del equipo en base a gambetas y explosión. En semifinales tocó México. Ahí viene el vía cruz. Es lo que te digo, a ver, siempre se quejan de que México juega mal, pero pues llegar a unas semifinales de Copa América en lo personal no está tan mal, no está tan mal. Obviamente, pues ya, es complicado ganarla, este, seguramente. Y ese México, ah, es el de Nery Castillo. No, no era tan, eh, era regular en ese tiempo, pero sí era un buen México, era un buen México. Es que está el gringo, Castro, este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Messi abrió un partido complicado, pero merecido. Román la picó y fue el postre de una victoria argentina que debería haberse cerrado después del segundo. Messi tiene que venir, sí, si tiene ganas, si no tiene ganas. Nadie le va a reprochar a Messi que venga o no venga. Se terminó la etapa de Messi en la selección. Ah, era en ese tiempo donde le estaba tiro y tiro al pobre Messi, ¿no? Que ya ni siquiera quería ir. Y luego, eh, pasó que la, ¿qué? La del 2010, la Copa América que ganó Chile, o no me acuerdo, si mal no recuerdo, que también ya lo tenía bien funadísimo, ¿no? O sea, porque se mamaban. Yo veía los comentarios y decían, no lo queremos aquí, no lo queremos aquí, que ya ni venga, pecho frío y la chingada. Yo decía, pobre vato. Yo, yo, pensando, pues, decía, ¿cómo le...? Está bien, Messi es el mejor del mundo, este... Y, y, pero, wey, no te puedes cargar a, a, a los diez jugadores que traes atrás de ti tú solo, wey. Obviamente también tienen que apoyarte los, los otros diez que juegan contigo en la cancha. No vas a hacer todo. Vas a hacer muchas cosas importantes, seguro, sí. Pero que tú solo te cargues a un equipo, wey. Nadie, cabrón, nadie. Y si, si fuera solo Messi o que fuera Messi, y seguramente lo hizo varias veces de cargarse solo al equipo, no siempre lo iba a poder estar haciendo. ¿Cómo? De hablar de Messi como un ícono de la selección argentina. Messi es para la selección argentina un poco más. Yo no sé si por llamarte Messi tenés que estar siempre en la selección. Evidentemente, en la selección, por ahí no la siente como el Barcelona. Hay que sacar, lo tiene que pasar ahora. Qué cosas tan feas dicen, wey. Imagínate, ¿tú crees que el tipo va mal al Barcelona más que a su país? Obviamente, tiene un buen... Tuvo un buen futuro en el Barcelona... Un buen pasado en Barcelona, perdón. Pero, wey, no... Obviamente, él quería conseguir lo máximo con su... Que va mal, dicen a veces los, los comentaristas, wey. Yo creo que si... No, bueno, que no juegue más. Tiene que renunciar diez minutos después del partido. No quieres jugar más, no quieres jugar más, no quieres jugar más. Tiene que renunciar. Mira, flaco, acá corremos los once. Si no, no jugas. Vos... Déjalo más... Que algún chabón chamulle al cohete Y sacudirle tu firulete Que esté a lo mejor que en el alma lo miro un galo bobo Es el compás criollo Y se acaba... Messi, esos son los wey Esos son los wey Esos son los wey Esos son los wey Es pedir la bola, es quererla, es querer jugar Es tratar de poner un poco de gracia, de inventiva, de imaginación y de fantasía Donde no hay nada Lo difícil es inventar Bueno, también me pongo a pensar ahorita viendo el video este Que Messi en ese tiempo que estaba joven a lo mejor quería hacer todo Este, recuerdo que una vez tuve un problema con Rafa Márquez Justo hablaban de eso de porque decían que El chico pues que se quitaba uno, se quitaba otro, se quitaba todo Y luego se volvía a regresar y se volvía a quitar todo si no la pasaba Y pues si, osea En cualquier equipo wey El jugador Y seguramente si tu has jugado en tu vida Y hay un jugador en tu equipo Que es de esos que Más habilidoso que tu Que tiene la posibilidad de quitarse uno, dos, tres Y luego se los vuelve a quitar y se los vuelve a quitar Y tu estas haciendo piques, estas haciendo recorridos, estas esperando el pase Y te molesta Puede ser que en aquel momento Messi No, no era el problema tanto Sino que le faltaba madurez futbolística Y por eso a lo mejor no funcionaba también la selección Lo cual demuestra hoy en día Que ya es muy asistidor También pues a la edad le cuesta Ya no puede hacer lo mismo que hacía antes Pero es más asistidor Es más inteligente mentalmente A lo mejor puede ser también Osea en el 2007 Puta Dijían aquí en México Andaba Traía toda la energía carnal ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir un gran resultado en tu vida? ¿Cuánta planificación previa te lleva? Si ese producto es inesperado, genuino y contundente Es porque hay genio Y si hay genio Hay genialidad Ah, perro golazo Uruguay en Argentina Ha ganado este turnamen Más de nadie Cambiaso Vuelve a Gabriel Cambiaso Para dentro Tira Riquelme 1 a 0 Gana la Argentina 15 minutos 30 Pelotazo para Que juegue TV TV jugó por el otro lado Messi el gol Se viene Messi, se viene Argentina A Berlio, a Berlio, a Berlio La pincho ¡Gol! ¡Gol! Siento horrible, güey Siento horrible ver eso, güey O sea, es un tremendo gol Es un tremendo gol Horripilantemente golazo, güey Pfff Endemoniado Pero, güey Te... Te... Tener ese pie, güey O sea, ese... Ese cálculo, güey No mames de dioses, güey ¡Gol! 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 ¡Argentina Es la perra Olvando ¡Gol! ¡Argentina! 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 También se mamó, güey El de México, güey Este pendejo que está aquí Que no sé quién es O sea, este pendejo que está... Ve, 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 ve Están atacando estos dos pendejos Este pendejo que está acá parado Acá junto a mi ladito aquí Güey, te ves de recorrer en putiza Ya le hice todo el espacio Este tonto que está acá Este otro tonto No lo va a alcanzar No va a alcanzar a Messi A cerrarle el espacio Ni en pedo O sea, tu chamba, papi Era haber estado por acá Tu chamba era haber estado por acá Le hice todo de la espalda No mames, o sea, te mamaste ¡Argentina! 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 ¡Maravilloso! ¡Fenomenal! ¡Genial! ¡Sin palabras! ¿Cómo te describes, Magic? ¿Cómo te describes esto? ¡Es virtualmente imposible! ¡Román aplaude a mí! No sé por qué Messi me cae bien, güey Messi es un jugador que lo respeto por lo que... Pero cuando vi jugar a Juan Román Riquelme Y me enseñaron su historia y todo así Porque vi el goles en contexto de Riquelme también Por si lo quieren ir a ver Este... Eh... No sé, güey Siento como que es una persona muy sabia mental, güey O sea, a veces la pasión del fútbol a mucha gente le hace decir estupideces Y no piensa lo que es Y siento que Riquelme, güey, es una persona muy pensante, güey Como que no tenía pedo O sea, le preguntaban de... ¿Qué pensabas de que perdió tu equipo? Es fútbol, se gana y se pierde A veces se pierde, a veces se gana, no siempre se pierde Muy sabio las palabras Así que para mí Riquelme me... Tiene algo más especial para mí que Messi Pero no deja de pensar que Messi es un jugador O sea, eso no va a cambiar jamás Simplemente que Riquelme me... Me atrae más como persona, vaya como futbolista En toda la punta del área, punteó la pelota No había levantado a Sánchez Eso es un crack Eso es un jugador con alma de potrero Este es el vientre de mamá Messi Que deposita en el fútbol del mundo un jugador Vaya, me lo repitiste muchos besos, ¿verdad? Reíte, pedo Reíte Vuelve a tenerse de contento Es lo que vos sabías Para eso que existen los potreros de los cargos Que perra seguridad le pese Que levanta los brazos Messi Mira al cielo Este estadio es prácticamente nuevo Cuando no era tan guapo Ah, ya está hermoso Pero no era tan guapo Se ha venido abajo No somos feos Somos pobres Habrá que construir otro El gol de Messi Lo que ha provocado la gente Lo que le agradece la gente La jugada Messi Argentina tiene dos y va por tres Argentina dos Los charros de verdad Cuando en la balanza se dude Habrá que ir al detalle Porque a los mejores los avala una estadística Pero a los geniales Los define una acción Y al segundo Tira un centro Messi Y la clavó en un ángulo Un fenómeno Eh Bueno, decime El pensamiento tuyo Cuando empaló la pelota Cuando la picó la pelota Messi en el gol Tienes que cerrar el estadio Tienes que cerrar el estadio Ah, bueno Los genios hacen eso El gol de Messi ¿Qué te pareció? Lo boludearon A la arquera lo boludearon un rato Entre la mano y Messi lo boludearon Bueno, ¿qué puedo decir? No recordaba ese gol tan Genial y doloroso De... 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 Del gran Messi a Osvaldo Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Una perra figura Ok Alguien me acaba de seguir ahorita Como grabo con OMS Me acaba de seguir No sé quién me siguió ahorita hasta ahora Pero no estoy en vivo Este... Este es grabado Pero alguien me siguió Vamos a decirle gracias al que apareció por aquí Muchas gracias por seguirme Nada, chicos Espero que me hayan apoyado Espero que me hayan estado aquí conmigo Y nada Los quiero un buen torazo Y nada Una joya ver este tipo de recuerdos Tan hermosa